Hola muy buenas tardes, hoy vamos a hacer unas ricas tostadas de cueritos, espero y les guste y estos son los ingredientes, tenemos cebolla picada, tenemos las tostadas, tenemos jitomates, los cueritos, tenemos chile, tenemos jitomate rebanado, tenemos cebolla morada con limón, tenemos repollo, tenemos cilantro y tenemos chile en vinagre y empezamos. Aquí tenemos agua caliente, vamos a poner 3 jitomates, estos los queremos para hacer una salsa. Aquí están los jitomates, vamos a llevar a la licuadora, los vamos a moler, vamos a poner poquito orégano, nada más es poquito, vamos a poner poquita sal, sal al gusto, ya le puse poquita agua y vamos a moler. Ya tenemos el jitomate molido, ahora vamos a ponerle cebolla picada, vamos a poner el cilantro que picamos, vamos a poner chile en vinagre, ya lo partimos en cuadritos y ahora vamos a mover. Aquí ya tenemos las tostadas, ya le pusimos frijoles molidos, ahora vamos a poner repollo al gusto. Ya que tiene la tostada el repollo y los frijoles, vamos a poner los cueritos, cueritos al gusto. Vamos a poner cebolla morada que ya la tenemos curtida en limón. Vamos a poner una rebanada de jitomate. Ahora vamos a poner queso al gusto. Ahora vamos a ponerle crema aquí a las tostadas. Y por último vamos a ponerle nuestra salsita a nuestras tostadas de cueritos. Y así es como quedaron nuestras ricas tostadas de cueritos. Espero y les haya gustado. Si gustan compartir, dale like, seguirme. Muchas gracias por el apoyo. Saludos para todos.